Amigos estilócratas, les deseo una muy buena noche. ¿Han pensado ustedes si morirían por sus ideales? Entre las religiones más famosas hay mártires, pero también los hay en la política y entre los científicos. ¿Saben ustedes que todos ellos tienen un rasgo en común? Todos siguieron el camino trazado por Sócrates. Morir por tus ideales. Si quieren saber si ustedes morirían por sus ideales, vean el nuevo video de Cliché, se los recomiendo y les deseo muy buenas noches.